Bien, estamos ya con José Carlos Agüero, él es historiador, escritor y ha venido a Arequipa a presentar su último libro, aunque no es el más conocido, pero este es el libro que está presentando, Cuentos Heridos en el Festival del Libro, que se desarrolla en Umacoyo. Bienvenido Arequipa, José Carlos. ¿Qué tal? Y no es la primera vez que estás acá, habías venido para presentar el libro, Los Rendidos, sobre el don de perdonar hace un par de años, ¿verdad? Sí, y también el poemario Enemigo. Ajá, bueno, muy versátil tu producción. Hablemos primero del libro, el último, Cuentos Heridos. Es en realidad un libro de fábulas, así lo catalogan, pero es mucho más que eso. ¿Por qué heridos? ¿Es sobre el dolor? Porque rasga algo, rasga la escritura, las historias mismas, que algunas son comunes, son familiares a cualquiera. Los Tres Cerditos, Las Siete Cabritas, El Gallinazo Vuelve a Lima, esta alusión al cuento de Salazar Bondi, Paco Yunque. Son historias que podrían ser comunes y corrientes, muy familiares a la tradición popular. Y sin embargo a todas les hacemos algo, les jalamos una pita para despejarles. En todas hay una herida, si hablamos de algo más simple, ¿no? Sí. Y hay como los elementos que están en la vida diaria, la crueldad, la injusticia en otros casos, la muerte. Y sí, y del otro lado están siempre los niños, la inocencia, la falta de culpa. ¿Es como un retrato de la realidad del país? ¿Así lo ves? O de la condición humana. Tal vez más generalmente, sí, del país, pero creo que podría ser cualquier sociedad, ¿no? Donde vivimos construyendo, creo, artificios para sustituir los problemas que realmente tenemos que enfrentar. Los convertimos en muñecos y los muñecos son más fáciles de explicar, ¿no? De sortear. Para eso ayuda, creo, cualquier discurso. Es solamente uno que infantiliza las cosas. Ahora, las fábulas tradicionalmente dejan una moraleja, ¿no? Que es como muy fácil de adivinar porque suelen ser, pues, como dicotómicas. O sea, el bien, el mal, el bueno, el malo, la justicia, la injusticia. En tus cuentos, sin embargo, eso no es fácil de distinguir. Cuando escribes, intentas dar una conclusión final, un mensaje, o dejas que los demás lo construyan. ¿Cuál ha sido tu intención? O solo salen. Claro, también salen, pero no hay una inocencia tampoco en el mensaje que se transmite, ¿no? Por lo menos en mis mensajes, no. No es ingenuidad. Hay un... Si quieres, aporto elementos no inocentes, no puestos ahí de casualidad, para que tú, cualquier lector, pueda de ellos hacer algo. Sacar la conclusión que pueda, si no quieres, no, tampoco. Puede evadir una resolución, puede simplemente quedarse en el placer estético. Pero creo que, en general, plantean algún tipo de dilema moral. Entonces, la moraleja no la voy a poner yo. Claro. ¿Es como una invitación a la reflexión? A la reflexión, a la incertidumbre, a algo. A algo que te tense en relación con esas historias. Podrías no reflexionar, podrías simplemente negar. Pero ahí están los elementos. ¿El Perú es para ti un país de cuentos heridos, de personajes heridos, de una historia con heridas? Sí, lo malo es que no son metafóricas. Si quieres un objeto como un libro, es igual una construcción discursiva. Ahí las heridas, finalmente, se quedan en el papel, letras sobre papel. Y podemos jugar eternamente a que somos objetos del lenguaje. El país tiene heridas de verdad. Pero hay reales, claro. Sí, hay. O sea, podríamos jugar igual con imágenes eternamente. El país tiene heridas y cada fosa es una herida. Y del suelo es la piel o el cuerpo degradado. En fin, yo también lo hago. En la poesía, en la escritura y todo. A veces me harta también seguir jugando con estas imágenes. Porque hay gente que de verdad tiene heridas. Hay familias que de verdad guardan procesos muy complejos. No sé hasta qué punto, realmente, realmente no sé hasta qué punto podemos seguir escribiendo y escribiendo, usando estas imágenes solamente, quizá con buena intención. Pero sustituyendo a los cuerpos que tal vez deberían hablar por sí mismos. Bueno, si bien has escrito poesía, cuentos, también has ensayos, en fin, el libro que te ha, digamos, hecho conocido o que ha sido más entrecelebrado y también criticado, obviamente, el de los rendidos sobre el don de perdonar. Que es como una, para quienes no lo conocen, es como un ensayo y al mismo tiempo un testimonio sobre cosas reales que has vivido en tu condición, que lo aclaras ahí, de hijo de dos personas que pertenecieron a Sendero Luminoso y que murieron a manos del Estado, digamos. Ha pasado ya un tiempo desde que este libro ha sido difundido. ¿Has podido hacer un balance sobre lo que has escrito, sobre las reacciones que has generado, sobre si te ha servido para, digamos, como una especie de desahogo o no, o en algún momento has dicho, no debí poner tal cosa o algo? Es un libro complejo que creo que me ha vinculado a diferentes realidades. Por un lado, ha habido una recepción buena en ciertos círculos, círculos académicos, alguna prensa. Ha habido una recepción positiva, digamos, pensando que el libro y este vinculado a otros, por ejemplo, el libro de Virgio Gavilán, Memoria es un dado desconocido, y otras producciones recientes sobre Memoria, parecían abrir una cierta posibilidad de que los temas empezaran a hablarse más libremente. Yo realmente pensé que eso estaba pasando inicialmente, hoy ya no lo creo. Creo que pasó un par de años, siento que son avances muy vulnerables, muy débiles, y cualquier acontecimiento político fuerte los hace retroceder. Las elecciones fueron una primera señal, porque un tema que me preocupa mucho en los rendidos, para mí es cómo el lenguaje nos aparta. Un lenguaje lleno de agravios, donde intentamos negar al otro en su condición de prójimo, y por lo tanto debíamos tener mucho cuidado en esta gramática para intentar establecer lazos y no solamente separarnos. Pensé que eso podía estarse entendiendo, por lo menos en ciertos ámbitos, y luego las elecciones vinieron a destruir toda esa esperanza. Realmente las elecciones fueron un episodio de competencia por ver quién insultaba mejor, o quién desaparecía en el plano simbólico al otro de mejor manera. Fueron un primer golpe, pero luego los acontecimientos más recientes, las huelgas, los conflictos sociales, la huelga de los docentes. La huelga de los maestros. Bueno, y también... La sanidad de Marisa Bergereta. A raíz de la salida de Marisa Bergereta, que además coincidió, ¿no es cierto?, porque fue detenida ese día, con el recordatorio de los 25 años de la captura de Abin Mael Guzmán, en una entrevista que te hicieron por la televisión, subtitularon tu nombre como hijo de terroristas. ¿A eso te refieres cuando dices hemos retrocedido o estamos retrocediendo? Sí. En esa parte también, digamos, justamente es una entrevista donde... Fue buena entrevista, quedó más o menos, ¿no? Conversamos bien con Magila, tuvieron la amabilidad de invitarme, creo que me dejaron hablar, entonces todo parece que avanza, ¿no? Y tú no sabías que estaban subtitulando así. Yo no sabía que estaban subtitulando así, que había un cintillo que decía hijo de terroristas, y que además luego en edición ponen pues una música especial, imágenes que acompañan en la edición, pues, ¿no? Armas. ¿Te editaron? Editaron porque me grababan antes y luego... Sí, pero de una forma tendenciosa o no necesariamente. No creo, no creo que deformaran mis palabras, sino que el producto comunicacional finalmente es acompañado, es un paquete, ¿no? Tenía un mensaje preconcebido, más o menos. Sí, creo, creo que era curioso que una conversación que hablaba, entre otras cosas, sobre el estigma, acabara también utilizando elementos de lenguaje que son estigmatizantes. Es paralógico. Como la música, como la iluminación que tenías. Esa es, por ejemplo, una manera, pero en general el tratamiento que dio la prensa al episodio de la salida de Maritza Garrido Leca me parece que refleja un síntoma de la sociedad, de una falta de seriedad en este tipo de cuestiones. Es un tema, no es que no se dé a tratar, obviamente que se debe tratar, no es cualquier cosa, es un tema sensible, pero justamente porque es sensible debería merecer mayor respeto, un trato más riguroso, y no simplemente una competencia pública genera más terror. O sea, cómo se genera más ansiedad, quién gana en el espectáculo. Porque me parece en realidad un tratamiento muy deshumanizante. Sí, creo que no... Los pocos avances a veces rápidamente se desinstalan. Aunque no lo dices de forma expresa, en los rendidos, tú de alguna forma señalas la importancia del diálogo, de la no agresión, de tratar de entender al otro, de bajar esa agresividad, o esa polarización, esa simplificación que se hace en estos análisis y todo. Pero hay quienes, digamos, sienten que esa agresividad está justificada por la violencia que generaron los grupos terroristas y que, en general, no merecen nada. O sea, es parte de lo que tú tratas en el libro. Si realmente los derechos humanos es solo un discurso, si realmente en algún momento va a llegar a reconocerse como algo con lo que no se puede, digamos, negociar. El país, justamente por esta coyuntura política, ¿te parece que avanza en estos temas de dialogar, de querer auténticamente hacer ejercicios de memoria, o sea, para el futuro? ¿O realmente la política, esta cotidiana, esta del Congreso y tal, nos está también arrastrando hacia otro tipo de violencia, la violencia simbólica, verbal, que se vive día a día, por ejemplo, en las redes? ¿Qué te parece a ti? Esa respuesta es, ¿se puede justificar, digamos, en la violencia ya más física que hubo en los años de la guerra? ¿Es una consecuencia? ¿Hay que aceptarla? ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué es lo que tenemos que hacer. Yo, lo que sí creo, intuyo, es que reproducir violencias no nos va a conducir a ningún lugar. No avanzamos. Y cada quien tiene un ámbito de competencia, es decir, no se va a esperar de mí que, digamos, irrumpa violentamente en medios de comunicación porque no soy periodista, no soy escritor. Entonces, en mi oficio se esperaría que no sea un reproductor de cierta cultura política que justifica la violencia por cualquier medio, en función de algún bien superior. igual se esperaría del político, aunque sea un actor no de violencia, de generador de un universo simbólico de odio, sino de espacios de intercambio. La prensa también. O sea, creo que la prensa se puede explicar en las últimas décadas, en el Perú, como un... espacios que están muy poco vinculados a la búsqueda de la verdad ya, a esta altura. No son los principales valores que la mueven. Creo que hay una... son otros los fines que sustentan la labor de comunicación de los grandes medios, por lo menos, que tienen que ver más con la construcción de paquetes afectivos que son más fácilmente consumibles que los de la búsqueda trabajosa y rigurosa de la verdad, que creo que más bien sobre él hay un desvalor total, un desprecio. Entonces, es una historia de desapego en relación con estos valores modernos y que es de la búsqueda de la verdad. Entonces, si quieres, me gusta más la prensa de la antigua, la prensa que creía que había ciertos valores como la verdad que podían hacer un tipo de función social. Creo que hoy es difícil pedirle eso a la prensa. Vende otra cosa, trabaja para otra cosa, produce otro tipo de mensaje y lo hace con conciencia, no lo hace por casualidad. Pero también porque, digamos, obedece a una realidad más... que trasciende a los medios, que es la social, que es lo que demanda también, ¿no? O sea, es... el problema es mayor. La prensa refleja lo que está pasando en la sociedad, como las redes sociales, ¿no? Tan claro. Y ya no son medios de comunicación, son ciudadanos, pero tienen los mismos defectos que, por ejemplo, en este momento tú mencionas en relación a los medios, ¿no? Sí, creo que, en efecto, la prensa no es algo que exista al margen de los procesos sociales diversos, ¿no? Ahora, no creo que la refleje tal cual, creo que, como cualquier otro ámbito de la realidad, tiene características especiales, tiene... Podemos analizarla en particular diferente del ámbito de la agricultura, digamos, o de la producción, o de la economía, o de la producción artística. O sea, sí podemos pensar en los medios de comunicación y su rol en la sociedad de manera diferenciada a el de cualquier poblador. O sea, la refleja parcialmente. Tiene una lógica de reproducción que no es igual a la lógica de reproducción de una familia. Entonces, no es... Yo creo que hay maneras de pensarla de manera diferenciada y nos ayuda, además, ¿no? Las personas, no necesariamente todas, creo, depende en qué, dónde vivan, en qué culturas se inserten, no creo que todas hayan perdido hasta ese punto su vínculo con la búsqueda de verdad, por ejemplo. Creo que eso más es un tema que tiene que ver realmente con la historia reciente de la prensa mundial. O sea, no es la prensa peruana. Es un desapego constante del paradigma de existe una cierta verdad que debemos investigar. No creo que pasa lo mismo en otros ámbitos de la vida colectiva. Tenemos mucha gente que sigue buscando, por ejemplo, solo para hablar del tema del post-conflicto armado, que sigue buscando desaparecidos. digamos, ahí su búsqueda está estrictamente vinculada al esclarecimiento. No puede estar más vinculada al viejo paradigma de búsqueda de verdad. Tienen que encontrar personas que no están más. Tienen que seguirles el rastro, buscar sus huellas, pedir ante autoridades. Y son más o menos 15.000 quizá más en el Perú. Entonces, esas personas no creo que las refleje tan bien cierto tipo de comunicación que excedan a los medios, además. Tampoco las personas que son, por ejemplo, víctimas de violencia de género. Las mujeres que son víctimas de ese género no creo que se vean tan reflejadas en ese tipo de cobertura mediática. También están buscando construir cierto tipo de esclarecimiento aún más profundo, mayor, de la invisibilidad de las violencias diversas que viven en el ámbito de lo privado. No veo que podamos decir simplemente es un reflejo la prensa de este tipo de procesos más profundos. Vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa necesaria. Hacemos una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!